Vaya, ahora que terminó la canción y ahí vamos a poner más Vaya, ahora que terminó la canción y ahí vamos a poner más Vaya, ahora que terminó la canción y ahí vamos a poner más Vaya, ahora que terminó la canción y ahí vamos a poner más Vaya, ahora que terminó la canción y ahí vamos a poner más ¡Vaya!